Vamos a hacer un pequeño tutorial para que veáis cómo subimos tareas en EVA. Me he cogido prestado el usuario de Lorient y lo que vamos a hacer ahora es acceder a EVA. Hacemos a EVA a través de esta ventanita, esta pestaña, y me va a poner todas mis materias. Yo en concreto, como quiero hacer una actividad, presentar al profesor de la ciudad en Social Science, de quinto, me vengo a Social Science y le doy, tengo aquí mi apariencia. Tengo mi bienvenida y tarea 1. Voy a presentar mi tarea 1. Perfecto. Entonces aquí os dais cuenta que en la tarea 1, que es portada del cuaderno, me describe la actividad. Presenta tu cuaderno favorito y explica la portada. No está entregado ni calificado. Voy a agregar una entrega. Y entonces lo que voy a hacer primero es un texto en línea. Es decir, pues, Don Benito, vamos a poner aquí la explicación de mi cuaderno, de mi portada del cuaderno. Pues he escogido, podemos poner he escogido esta portada, he hecho esta portada del cuaderno porque a mí me encantan las ciencias naturales y me recuerda al cuerpo humano y demás. Todo eso lo ponéis ahí, ¿vale? Y escribís el porqué. Y luego aquí arrastramos y entonces digo, voy a subir un archivo. ¿Qué he hecho? Vuelvo atrás. He clicado una vez con el primer botón, botón izquierdo, recordamos, y entonces voy a seleccionar un archivo. Por ejemplo, este, que obviamente no es una portada, chicos, pero importante. Vais al escritorio, donde tengáis el documento y lo hacéis. Le doy a abrir. Y aquí siempre me va a decir, el autor soy yo. Compruebo que sea el autor. Y no tengo que tocar nada más. Simplemente subir este archivo. ¿Vale? Y entonces lo que hago aquí es, siempre guardo cambios. Y entonces ya tendría, fíjate, mi, este borrador, tendría esta calificación, tendría mi texto en línea, tendría todo. ¿Qué tengo que hacer ahora? Me dice, borrador, no he enviado. Es decir, revísalo bien, porque ya no se puede rectificar. Me bajo aquí y le digo, editar entrega, si tengo que cambiar algo. Si no, enviar tarea. Y automáticamente dice, confirmar envío. ¿Está seguro que tal? Continuar. Y entonces ya, enviado para calificar. Y el profesor os calificará. Y en vuestra portada, aquí, en Ciencias Sociales, en Social Science, de quinto B, me apretará al Orién su notificación con su calificación. Nada más. Eso es todo. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.